La mañana del miércoles, la Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron el plan piloto El Fiscal en la Comisaría, el mismo que se desarrollará en las comisarías central y vigil y que busca brindar una atención oportuna e inmediata a la población tacneña. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Walter Goizueta Neira, se mostró satisfecho con la implementación del plan. Las dos comisarías de central y vigil vamos a poner un fiscal para que atiendan las necesidades policiales y los usuarios que muchas veces vienen a pedir apoyo a la policía y a veces el Ministerio Público demore bien. Agregó que de ser positivo, a futuro se desplegarían más fiscales a las dependencias policiales y muy probablemente la tercera sería la de Gregorio Albarracín. Ya el fiscal de Gregorio Albarracín, enterado del plan piloto, ha dicho que él también lo quiere implementar en su distrito. Y me parece bien, por eso vamos a ver cómo va desarrollándose y muy probable que la próxima semana estemos ya en Gregorio Albarracín. Cabe señalar que la fiscal Bania Díaz permanecerá en la comisaría central, mientras que el fiscal Alberto Díaz hará lo propio en la comisaría vigil. Los horarios de atención serán de 8 a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. ¡Gracias!